La mujer nos está manifestando porque la desigualdad está instalada de forma estructural con la complicidad de quienes ostentan todos los poderes. Hemos salido de nuevo a las calles porque la mujer no disponemos de plenos derechos y libertades. Exigimos la paridad real, exigimos una democracia paritaria, sin ambajes ni porcentajes. Queremos la mitad del mundo que nos pertenece, en la economía, en la política, en la cultura, en la historia con mayúsculas. Demandamos igual salario a igual trabajo, considerando la brecha salarial como un ataque a nuestra dignidad personal. No vamos a consentir que se siga condicionando nuestra autonomía económica con trabajos precarios e injustamente retribuidos. Exigimos a las mujeres el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo sin cortapesas. Sin las lesiones de conciencia, fuera del Código Penal y en la sanidad pública. Exigimos el respeto social y el apoyo normativo para vivir nuestra diversidad de identidad sexual con total libertad. Exigimos una verdadera coeducación implantada en todos los ámbitos educativos y la inclusión en los materiales académicos y curriculares de la igualdad entre mujeres y hombres de manera obligatoria. Reclamamos la igualdad real y efectiva para las mujeres en situación de vulnerabilidad, como son las migrantes y de otras etnias y culturas. Mujeres encuentran enormes especiales dificultades para incorporarse al mundo del trabajo y en los servicios sociales, médicos, de atención, etc. La violencia patriarcal es un atentado contra los derechos humanos de las mujeres. Esta violencia invade nuestras vidas. Violaciones, violaciones, agresiones sexuales, mutilación genital, explotación sexual, prostitución, vientres de alquiler, acoso sexual y por razón de género, custodia compartida impuesta, violencia patrimonial y económica, eliminación de las mujeres de la historia y de la vida, asesinato de mujeres por crímenes machistas y feminicidios. Estos delitos contra la dignidad y la libertad de las mujeres se cometen con la complicidad de gran parte de la sociedad y de los gobiernos que no implementan las medidas de prevención necesarias de manera constante. A los gobiernos les interesa más tener contentos a los bancos que a la mitad de la población que somos las mujeres. Las mujeres nos estamos manifestando porque no queremos el mundo que intentan imponernos. No lo queremos. No queremos roles ni estereotipos por razón de género. Demandamos la autonomía, la libertad, la diversidad, el respeto, la justicia, la igualdad y la fraternidad para todos los seres humanos.